Perdí, perdí la calma que encontraba en tus ojos ¿Qué nos pasó? Parece que somos extraños Y el dolor me está matando Y estos ojos son extraños Si aunque nunca me dejaron, no soy un hito en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreís Perdón, pero ya no doy más No sé cuantas piñas más voy a aguantar Si aunque nunca me dejaron, no estoy un hito en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreís No sé cuantas piñas más voy a aguantar Te busqué complicidad y tus ojos no hablaron ¿Dónde quedó aquel imán que nos atraía? Quizás no intenté muy fuerte Ese fuego brilló tanto que pasó Perdón, pero ya no doy más No sé cuantas piñas más voy a aguantar Si aunque nunca me dejaron, no estoy invicto en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreís Las espinas de tu orgullo arrastran mi voluntad No quiero verte desde el suelo, no me voy a rebajar Si tus juegos de silencios me lastiman sin piedad Esa puta costumbre que tienes De hacerme mal 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 Gracias.